¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy contenta de estar nuevamente por aquí. Mi nombre es Cindy Daisy y les doy la bienvenida a mi mundo virtual. ¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El maquillaje de hoy está inspirado en otro personaje de Mortal Kombat, en este caso Noob Saibot, y lo voy a hacer en versión femenina. Espero que les guste y sin más preámbulos vamos a comenzar. Es muy importante que hidratemos bien las zonas a maquillar y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Y ahora es el turno del primer. Y mientras esto se va oreando, yo les voy a mostrar el aerógrafo que voy a utilizar para realizar este maquillaje, ya que es de un solo tono y además me va a ayudar a que lo pueda hacer muchísimo más rápido. Es muy fácil de utilizar y además nos agiliza el trabajo. Tuve que realizar el procedimiento dos veces, ya que no pigmentaba como esperaba, pero así es como me quedó. Y bueno gente, este ha sido el resultado final. Como verán, es la segunda máscara que realizo. Por si no vieron el video anterior, les voy a dejar por acá un link. La verdad que estoy súper, súper encantada. Parecía algo muy complicado, pero no. Es cuestión de práctica. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si es así, les mando un beso y un abrazo enorme. Y nos estamos viendo en la próxima.